Me acaban de informar de que acabo de salir, mira tú qué cosa, qué gran, pero qué gran premio, qué gran noticia me han dado hoy. Acabamos de salir, por supuesto, con difamaciones, con muchas mentiras, en el noticiero de la televisión cubana. Y según me cuentan, salimos dos veces más que Otavola. Ahora sí estamos pegados. Lo malo es que cuando Otavola se entere de que salimos dos veces más que él. Es serio, es serio. Tú sabes que Otavola, cuando de momento ve que uno, ¿me entiendes? Proja, aquí Otavola, tú eres el mejor de las redes sociales. No te pongas celoso si me pusieron dos veces más que tú, es por algo. Eso sí le duele a él, eso sí, esto es serio. No es la noticia de él, es que yo salí en el noticiero más que él. No, nadie más que yo. No puede ser, el paparapín, el paparapín. Nadie más que yo, nadie puede salir más que yo, no. Bueno, parece que le está molestando todo lo que estamos diciendo por acá. Se que régimen y que no los cansamos. Somos la sangre nueva, somos una juventud que tenemos ganas de luchar, que tenemos ganas de que todos los chivatos, todos los chivatos. Ah, me respondió al chivato. Sí. Héctor. Héctor López. Héctor López. Ponga la foto. Ponga la foto por ahí, porque me contestó también y me contestó, sí, sí. Pero que es rápido. No, están, están mirando. La UCI se pone al mismo tiempo que el noticiero. Un saludo para la gente de la UCI. Están haciendo un buen trabajo. Están editando mis voces, editando los videos, cogiendo imágenes de aquí, acusándome hasta de terrorismo. No, está un buen trabajo que están haciendo, pero nadie le va a creer. Bueno, ya me contestó, pero lo vamos a dejar para lo último, porque no es noticia. Él no es noticia, ni ninguno de ellos. Él no es noticia. Gracias.